A la la e la la, guaguancó de Ignacio Piñeiro A la la la, guaguancó de Ignacio Piñeiro A la la, guaguancó de Ignacio Piñeiro A la la, guaguancó de Ignacio Piñeiro A la la, guaguancó de Ignacio Piñeiro Para que así me sepa tratar A la la e la la A la la e la la A la la e la la A la la, guaguancó de Ignacio Piñeiro A la la, guaguancó de Ignacio Piñeiro La, 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 eh, la, la La, la, eh, la, 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 eh, la, la